Usted, ¿cuándo fue despojada de estas tierras? Estamos viendo el territorio que era suyo y de otros 14 propiedades. Claro, esto quedó de mi abuelo, de Michel Guaidá. Llegaron estas tierras, obviamente, están con escritura, con todo lo legal. Con todo lo legal, como siempre, trabajó mi familia en modo legal. ¿Estaban escrituradas? Sí, están con escrituras, estaban ya de la parte de cuadominio, para delimnetar, que a qué le correspondía cada uno de los herederos. Obviamente, no está, quedaron los hijos, los hijos, de ahí quedamos los nietos. ¿Y cuándo fueron, digamos, sustraídas o despojadas? No, fueron sustraídas totalmente, porque no nos dijeron nada, no nos preguntaron. ¿Alguien del gobierno vino a informarles que se les iba a pagar? No. ¿Hubo alguna ley de expropiación? No, 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 no. Como menospreciados, como que esto no corresponde, como que estaríamos, ir a pedir algo a ellos, no lo nuestro. ¿Esto fue cuándo? ¿Cuándo se empezó? Desde el 2011, 2012 comenzó todo esto. Comenzó ahí, con una decisión del gobernador Luis Pérez Herrera. El expediente lo que está, dice que era un proyecto de Molina, de Guaidac y de Brizolidora. Ellos son diputados, por lo que sea. Claro. Se quiere el proyecto de ellos. Ese es lo que figura en los papeles. Perfecto. Y él, obviamente, el gobernador apoya a todos. ¿Y ustedes, alguien los indemnizó? No. No, no, no. ¿Les pagaron algún precio, le ofrecieron, hicieron alguna oferta? Sí, era el precio que daban, sí, creo que lo querían vender a cuatro pesos al metro. Al metro, sí. Y obviamente íbamos a firmar por otro precio. ¿Les daban ellos a ustedes cuatro pesos por metro? Cuatro pesos, pero teníamos que firmar por otra cantidad. Pero valía por mucho más. Obviamente que sí, obviamente que sí. Claro. Pero no, no se aceptó, una cosa así no. Entonces ahora hay un juicio para reclamar el justo precio. Para reclamar el justo precio, sí. Que eso es lo que nos lleva el doctor Mario Máser. ¿Y usted tiene confianza en la justicia? Sabe que no. No, porque nos hicieron dar muy muchas vueltas. Nos dijeron, sí, está bien, pero... Otra vez se dice, no, ¿por qué no se enoja a Béder? ¿Por qué salió en el diario de la Nación? ¿Por qué lo acusaste a Béder? Como que estábamos faltando en el respeto. No, no se falta el respeto. Se está diciendo la verdad. Cuando usted... Incluso mi hermano trató de hablar con él y en lo menos presionó. Lo trató muy mal. Cuando antes que era gobernador lo conocía, ¿sabes? En ese. Claro. La gente. Gente de laburo, nada más que eso. ¿Usted es docente? Docente. ¿Qué pensó cuando Cristina Kirchner apoyó y justificó las expropiaciones junto a Béder Herrera hace 10 días?